Tengo vida, adiós, tú eres mi querer, tú eres para mí esa rosa de la madre, tú eres el hombre con el que soñe, ya hay de esas fuentes siempre yo voy a beber. Ay, solo yo seré tu reina. Tan solo tú serás mi amor eterno, ya haremos ese torbellino, mi amor, de pasión que se abre el cielo. Ay, yo le quiero varias gracias siempre a mi Señor del Universo, que por haber nacido libre, que de entre libre, libre te quiero. Que por haber nacido libre, que de entre libre, libre te quiero. Tú dónde estuviste esta noche. Ya hay que mis ojos, vida mía, ni los de miedo. Tú dímelo, cariño mío, ¿por qué? Tú a veces yo me muero, yo a veces yo me muero, yo a veces yo me muero. Con todo mi alma, que con el alma yo a ti te quiero. Que por haber nacido libre, que de entre libre, libre te quiero. Que por haber nacido libre, que de entre libre, libre te quiero. Que por haber nacido libre, que de entre libre, libre te quiero.